Ya, bebé, te voy a extrañar mucho, ¿ok? ¿Cuidas a mamá? Mamita Te amo Me voy a perseguir mi sueño Adiós, familia Voy a regresar con la copa Quítale, árbitro Quítale ¡Pero lo soy! ¡Bien! ¡Campeones! 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 ¡Sii! ¡Troncos! ¡Que ganaron el mundial! ¡Aquí! ¡En Cali Arena! Estamos en año mundialista Creo que eso ya lo saben Y conforme se va acercando poco a poco Vamos introduciendo también paulatinamente Piezas dedicadas a la Copa del Mundo Y en cuanto Qatar 2022 ya esté a la vuelta de la esquina Lo haremos de manera más habitual Hoy quiero dedicarle esta pieza A un concepto un poco ambiguo ¿Realmente puedes ser un petardo Y además haber ganado la Copa del Mundo? ¿Son siquiera conceptos compatibles El ser un tronco y ganar un mundial? Bueno, si tomamos en cuenta El estándar de hiper profesionalismo En el que se encuentra el fútbol Y podemos categorizar a ciertos futbolistas Correctos como troncos Si los comparamos con otros campeones del mundo Pues creo que sí Hay varios ejemplos Y ustedes decidirán Cuáles sí y cuáles no Empezamos Florian Tovan dio mucho De qué hablar tras la final de Rusia 2018 No por su actuación, claro Sino porque en las celebraciones Y tras haber participado literalmente Un minuto en todo el mundial No soltaba la Copa Mientras en gol o canté Esperaba pacientemente su turno Para tomarse la foto Ahí les va un secreto de vestidor de Cali Arena Florian Tovan pasó el corte Porque mi community manager Dice que en Tigres Ha demostrado que es muy malo Y yo que lo vi jugar varias veces En el Olympique de Marsella Certifico que es muy bueno Ustedes deciden Team Barak O Team Community Manager de Barak Que a fuerza me metió al francés Aquí entre nos También quería meter a Mauro Camoranesi Y a Ricardo Antonio Lavolpe A lo que yo me opuse tajantemente A mí me gustaba Kevin Groskreutz Me dejé encandilar Por esa postura jorobada Que no veíamos en las canchas Desde tiempos de Cuauhtémoc Blanco Me cautivaba Su naturaleza eufórica Su garra Su amor a los colores Pero todo ese portento físico Y anímico Envolvía a un polivalente Todocampista Sumamente discreto En los renglones técnico Y táctico Y aún así A Groskreutz Le alcanzó para ganar el mundial En 2014 Un día Hablaremos del repentino Y prematuro ocaso De la gran mayoría De esos jóvenes campeones del mundo En 2014 Pero Ninguna caída fue tan espeluznante Como la de Groskreutz En 2016 Dos años después De haber ganado la Copa del Mundo Ya jugaba en segunda división Y al año siguiente Festejó su cumpleaños número 30 En el Werdingen De tercera división Ahí se mantuvo dos temporadas Y este año se retiró El bicampeón de Bundesliga Con Borussia Dortmund No anotó ni un gol En sus dos temporadas En tercera E incluso ahí Acabó como suplente A lo mejor Adil Rami No era un defensa espantoso Pero su inclusión En la convocatoria Al pasado mundial No tenía sentido Si contextualizamos La materia prima Que tenía a disposición Francia En aquella posición de central Y que Didier Deschamps Decidió marginar El veterano y discreto Rami Fue al mundial En detrimento de Upamecano De Laporte Que todavía no era español O de Lenglet Que parecía bueno El tema aquí Es que probablemente No ha existido Ser humano Que merezca Más respeto Que Adil Rami La aplastante mayoría De los niños del mundo Sueñan con ganar el mundial Bien Y la aplastante mayoría De adolescentes Y preadolescentes Nacidos en los 80 Soñábamos Con ligarnos A Pamela Anderson Cuando el sueño De ganar el mundial Había pasado A ser un sueño de niños Bien Así como lo ven Este mito Cumplió en una sola vida Ambos sueños Vivir y dormir Con la guardiana De la bahía Aunque fuera en su versión 2017-2019 Despertarse Y seguir soñando Despierto Para levantar La copa del mundo Dicen que este hombre Tiene más pellizcos Que poros En el cuerpo Y 2010 Fue el año En que el madridista Raúl Por fin ganó El mundial Con España El único problema Es que no se trataba De Raúl González El histórico goleador De la selección Y máxima figura Hasta entonces Quien levantó La copa del mundo Junto a sus 22 compañeros Fue Raúl Albiol Un defensa central Bastante previsivo Y limitado Que hoy 12 años después Se metió con el Villarreal Hasta semifinales De la Champions League Semi anulando A Robert Lewandowski Por cierto Pero todo esto No puede enterrar El recuerdo De su salto a la fama En la Euro de Austria 2008 En la que también Fue campeón No por un partido En particular Se le recuerda Sino por esta entrevista No pierdan de vista Que Albiol Cabeza de árbol Estaba en Austria Raúl Albiol Es un chico ¿Qué música oyes? No escucho música ¿A qué vendrías A Austria Fuera de la Eurocopa? A ver los canguros Tu último libro No tengo ninguno Álvaro Arbeloa Álvaro Arbeloa Es el mejor Cono De todos los tiempos Ganador de dos Champions Leagues Con el Real Madrid De dos Eurocopas Con la selección española Del Mundial de Clubes Y del Mundial de Selecciones Nada mal Para un sospechoso De haber sido No más que un Inerte obstáculo En la cancha En el Mundial de Sudáfrica 2010 Arbeloa jugó Apenas 13 minutos Contra Honduras Porque Sergio Ramos Jugaba en la posición Del lateral derecho Retirado Carlos Puyol De la selección Ramos se convirtió En la nueva pareja De Yard Piqué Y abrió así el puesto A su compañero En el Real Madrid Que en la Euro 2012 Jugó todos los minutos De la competición Dicho lo anterior Correcto en defensa Y nulo al ataque Arbeloa sobrevivió Básicamente por ser Un soldado incondicional De José Mourinho Y ser titular En el Real Madrid Le abrió las puertas De par en par En una selección española Que sobre todo En esa época Le quedaba muy grande El Mónaco de 2017 Fue una constelación De futuras estrellas Como no se ha visto En todo el siglo Fabinho Acabó en el Liverpool Mendy Y Bernardo Silva En el Manchester City Mbappé En el Abro comillas Real Madrid Cierro comillas Lemar En el Atlético Bacayoko En el Chelsea Luego en el Napoli Moutinho En el Wolverhampton Y Sidibe Sidibe Sigue en el Mónaco Eso sí Tras un año De puntitas Por el Everton Sidibe Era de lo peorcito En aquel brillante Mónaco Del nuestro pasado Pero ante la carencia De laterales de calidad Pasó el corte De la selección francesa Que se coronó En Rusia Un año después Jugó 90 minutos Contra Dinamarca En la fase de grupos Ganó el Mundial Y no volvió a vestir La camiseta De la selección Ni lo hará Matemos ahora Tres pájaros O tres petardos De un tiro La selección italiana Que ganó el Mundial De Alemania 2006 Convocó a cinco jugadores De la Juventus A cinco del Milan A cuatro el Palermo A tres de la Ro Sí Cuatro Futbolistas Del Palermo El que se volvió famoso Es Fabio Grosso Un espigado y mediocre Lateral izquierdo Que tuvo su mes de inspiración Y acabó siendo trascendental En jugadas puntuales De octavos de final Contra Australia Donde se echó el clavado Que propició el penal De la victoria Semifinales contra Alemania Donde clavó el gol De la victoria Al minuto 119 Y claro La final contra Francia Donde ejecutó El quinto y definitivo penal Con el que Italia Ganó el Mundial En el lateral derecho Cristian Zacardo Era un pica piedra Que jugó dos partidos Como titular En lugar del lesionado Gianluca Zambrota Tercer jugador del Palermo Simone Barone Al que ni su familia conoce Que era un medio de contención Que jugó dos partidos Y un total de 43 minutos En aquel Mundial El cuarto campeón del mundo Del Palermo Era el defensa central Andrea Barzaili Pero ese no entra en este ranking Porque Si era bueno A diferencia del resto De petardos Que hemos sido Y seguiremos repasando Ricardinho No solo jugó Un Mundial Sino dos Y aquí la extraña Biografía De un campeón del mundo Y dos veces mundialista Con Brasil Del que nadie o yo Nunca habla Ricardinho Jugó tres partidos Del Mundial Corea Japón 2002 Aquella selección Pentacampeona En donde Cafu era el dos Lucio el tres Roberto Carlos el seis Gilberto Silva el ocho Ronaldo el nueve Rivaldo el diez Ronaldinho el once Y Ricardinho el siete Si El mediocampista El Corinthians Ni siquiera tuvo la modestia De conformarse con el veintitantos Cuatro años después Ricardinho fue uno de los Diez brasileños ganadores En 2002 Que repitieron En la convocatoria De Alemania 2006 Y ahí pasó a los libros Con una asistencia A C. Roberto En el partido contra gan Y hablando de petardos La gente encargada De la promoción De Bará 500 Se pinta solo Pero apoyen por favor A este proyecto Si hicieron su depósito Y no les gratificaron Con 500 pesos extra Como la promoción establece Por favor Manden el link Que aparece aquí abajo Si no han tenido Ese episodio desafortunado Me alegra mucho En cualquier caso Métanse en la descripción Del video Denle click Al link Que van a ver abajo Y ahí si Con el código Bará 500 A través de Codere Van a poder apoyar A este proyecto Van a poder apostar Por este canal de YouTube Y además Con mis consejos No se pierdan Las campanadas De Barak Feber También es muy probable Que hasta salgan ganando Así que Ya lo saben Métanse a la descripción Denle por favor Click al link Que los va a llevar A Codere Y así Me van a ayudar Y yo Trataré también De ayudarlos Volvamos a la selección Italiana de 2006 Para encontrarnos Con otro muerto Jugador De cuestionable calidad Bajo los parámetros Que podemos esperar De futbolistas Que ganaron la Copa del Mundo Claro Más y modo De la Lazio Era un lateral derecho Normal Pero su rol En aquella Italia Que ganó el Mundial de Alemania De 2006 Fue importante No por sus 22 minutos Que le convirtieron En el jugador Que menos participó En aquella selección Solo por encima De los porteros suplentes Tampoco Necesariamente Porque fuera un líder nato O el payaso del vestidor Su reconocimiento Pasa por haber sido El peluquero De sus compañeros Durante aquel Mundial El hombre Detrás de los looks De Alessandro del Piero Fabio Canavaro Y Gianluca Zambrota Entre otras víctimas En aquella Inolvidable concentración Anderson Polga Es perfecto No se me ocurre Mejor nombre Y apellido Para un jugador Que absolutamente Nadie ubica A pesar de haber salido Campeón del Mundo Con Brasil Hace no tanto tiempo Anderson Polga Jugaba de defensa central Y desarrolló su carrera Como futbolista En solo dos equipos Gremio de Porto Alegre Y Sporting de Lisboa En el Mundial de Corea Japón 2002 No solo fue convocado Con la selección Sino que fue titular En los dos primeros partidos Contra Costa Rica Y China Después de los cuales Roque Junior Le quitó el puesto Anderson Polga Tenía 23 años Y tras haber ganado El Mundial Su cuestionable calidad Ya no le abrió más Las puertas De la selección nacional Eric Durm Fue campeón del mundo En Maracaná A los 22 años Y con 19 partidos Como profesional 14 de ellos En condición de titular Fue probablemente El camino más rápido De todos los tiempos Para ganar el Mundial Nada de tropiezos Ni sin sabores Ya saben Caer Levantarse Todo el choro Mareador Que se supone Debe sufrir Antes de conseguir Algo tan importante Nada Durm Se saltó Todo el sacrificio Tampoco es que haya jugado Demasiado Desde aquel entonces 6 juegos con la selección Todos En 2014 Después de haber ganado El Mundial Y aproximadamente 100 partidos Distribuidos entre Borussia Dortmund Huddersfield Y Eintracht Frankfurt 100 partidos En 8 años A una docena de juegos Por temporada Para el desconocido lateral De 30 años Que no ser por las fotos Nadie le creería Que una vez Ganó el Mundial Existen dos tipos De aficionados al fútbol Los que no tienen Ni idea Quien fue Paul Steiner Y los que mienten Porque en realidad Nadie se acuerda De esta defensa central Que fue convocado A la selección alemana En el Mundial de Italia 90 Steiner Era el jugador Más veterano De aquel equipo Y al mismo tiempo El menos experimentado En un partido amistoso De preparación Rumbo a aquel Mundial Steiner entró de cambio En el segundo tiempo Contra Dinamarca Debutó así en selección A los 33 años Y no jugaría más En el Mundial No disputó Ni un solo minuto Pero ¿Qué más da? Recibió su medalla Y levantó la Copa del Mundo Como todos Paul Steiner Que en toda su carrera Jugó en selección Una vez Y entrando de cambio Es todo un campeón Del mundo Desde Joss Fontaine El tipo que metió 13 goles En un solo Mundial Suecia 58 Hasta Kylian Mbappé Pasando por Raymond Coppa Jean-Pierre Papin Eric Cantona O Karim Benzema En Francia Han nacido varios De los mejores Delanteros de la historia Y sin embargo El que ganó el Mundial Fue un tronco Llamado Stéphane Guivar La gran delantera Integrada por Papin y Cantona Equivalente a tener Digamos Hoy en día A Lewandowski Y a Luis Suárez En una sola selección Se estrelló Dos Mundiales Seguidos En las eliminatorias Igualito a la Italia De nuestros tiempos Pero con dos Delanteros top Papá y Cantona Se retiraron O los retiraron De la selección En 1995 Y casi por descarte Quedó el tal Guivar Bicampeón de goleo Eso sí De la Liga Este atacante Que tanto desentonó Con sus compañeros En Francia 98 Fue titular En cuatro partidos Incluida la gran final Contra Brasil Y por supuesto No anotó De hecho Guivar Disputó en su carrera Un total de 14 partidos Con su selección Y metió Un miserable gol En un amistoso Contra Sudaf Hasta entre los petardos Que ganaron alguna vez El Mundial Hay clases Y quien portaba El número 4 En la camiseta de Brasil Durante la Copa del Mundo De Estados Unidos 94 Merece matrícula de honor Porque literalmente Rebautizó La historia del fútbol Trataré de desenredar Los hechos Pero no será fácil En un solo minuto El que ahora quedó En la historia Como Ronaldão Antes de ser Ronaldão Era conocido Como Ronaldo Para diferenciarlos En el Mundial del 94 A Ronaldo Nazario Por ser más joven Que él Le pusieron Ronaldinho Pero después Apareció un tercer Ronaldo Ronaldo Gaúcho Y ya hubo que Rebautizar a los tres Ronaldo Gaúcho Se quedó para siempre Como Ronaldinho Ronaldo Nazario Dejó de ser Ronaldinho Y pasó a ser Ronaldo Y el Ronaldo original Del que ya nadie se acordaba Quedó registrado En los libros Como Ronaldão Un defensa central Que nunca salió De Brasil Más que en 1994 Cuando en su categoría De flamante Campeón del mundo Se fue una temporada Al fútbol chino Campeón de la liga francesa Con el Nantes Palomita Ganador de la Champions League Con el Real Madrid Palomita Ganador Otra vez De la Champions League Con el Madrid Doble Palomita Campeón de la liga griega Dos veces Palomita Palomita Ganador de la Eurocopa De naciones Logro desbloqueado En 2000 Y lo que nos trae hasta aquí Campeón del mundo Prueba superada En 1998 Y como titular En cuartos de final En semifinales Y en la final Ah, se me olvidaba Casado con Adriana Karen B Chica de la campaña Wonder Bra Ángel de Victoria's Secret Y récord Guinness De modelo Con las piernas más largas Sí, eso también Está en su palmarés Lo que tienen que saber Es que Christian Karen B Consiguió todo lo anterior Siendo malísimo A veces Metía de punterazo Un gol importante Pero por lo demás Su éxito como futbolista Y ser humano Es tan indebatible Como imposible De explicar Y todo esto Nos lleva A una última pregunta Que a la vez Es la primera La que empezó todo ¿Ustedes creen Que Lionel Messi Se cambiaría Por alguno De todos estos troncos? Que sacrificaría Todo lo que ha ganado En pos De tener Una Copa del Mundo Que sí Es el sueño De cualquier futbolista Pero que a la vez Hay que ser claros Y no hay más Que haber visto este video También ha pasado Por las manos De futbolistas Totalmente básicos Bueno Ahí está El debate ¿Se cambiaría O no Messi? Por alguno No por todos Pero por alguno De los 15 futbolistas Que acabamos De mencionar Debatan Compartan Su opinión En el cajón De comentarios No dejen De suscribirse Al canal De activar La campanita De notificaciones De meterse Al link De Codere En la descripción Del video Para apoyarnos Y lo más importante De todo Nos vemos En la próxima Entra En la descripción De la próxima En la descripción De la próxima De la próxima Débora Y lo más importante